Tres números consecutivos Un número Consecutivos que van seguidos, ¿vale? 7, 8 y 9 van seguidos 8, 9 y 10 van seguidos 9, 10 y 11 van seguidos No, al azar no, tienes que poner Si este es X, el siguiente es X más 1 ¿Vale? Y el siguiente es X más 2 Entonces estos son tres números consecutivos Y la suma da 51 Pues en una cohesión de primer grado Traspones los números para acá, te quedas X más X más X igual a 51 menos 1 menos 2 Te quedas 3X igual a 48 y X igual a 16 Entonces los tres números son 16 Que es lo que te he dicho antes Que lo tienes que escribir la respuesta Los números son 16, 17 y 18 Si los sumas te darás cuenta que dan 51 De liberty Aquí te quedas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!